Tenemos que buscar la forma de masificar el mensaje si queremos salvar vidas. La desaparición de Keishla Rodríguez, que generó por primera vez el alerta rosa y sus repercusiones, reveló la falta de que esas alertas lleguen a los celulares de los ciudadanos. Así lo entiende el representante José Enrique Quiquito Meléndez. Si este proceso sale y se hace bastante rápido, como se supone que se haga, pues lo que vamos a poder lograr es que las personas puedan entonces tener una descripción al lado, quizás hasta una foto de la persona que le corresponda y pueda entonces mirar a su alrededor y pues mira, si vio a una persona con esa característica y esa descripción, pues mira, puede llamar al número correspondiente, inclusive de manera confidencial, pero lo que estamos buscando es salvar vidas. Precisamente no solo serían los celulares. Desde que se erradicó hemos recibido información adicional y sugerencias adicionales que podríamos estar usando también los billboards y podríamos estar usando los canales de televisión con una alerta particular que no sea igual a la que tiene la emergencia, cuando se habla de una emergencia nacional, que sale el famoso pito este, el IAS, correcto. Sería algún tipo de pito distintivo, ¿verdad? Las alertas que entrarían a los celulares son la alerta Rosa por la desaparición de una fémina adulta, la alerta Amber por la desaparición de menores, la alerta Silver por la desaparición de personas con condiciones mentales y la alerta Mayra Elías por lo que se conoce como un hit and run, cuando ocurre un accidente o se arrolla a alguien y la persona responsable se da a la fuga. Para Noticias 360, Gloria Soltero. Gracias por ver el video.